Al final, la van a echar. Al final, como siga así, la van a echar. Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz, de Los Terreros, y hoy es 6 de mayo de 2022. EIDF. EIDF, al final, es que la van a echar del BM Growth. Es que está creciendo de manera espectacular. La evolución está siendo espectacular. EIDF, una pequeña compañía dentro del sector de las energías renovables, que su cotización no para de subir. El tamaño de compañía no para de subir. Ahí lo vemos. Está la acción en 55,60. Hoy, 6 de mayo, aproximadamente, 3 y media de la tarde, 55,60. Está sube un 3,73%. En el año, un 177%. Pero, vamos a hacer una pequeña recopilación de la vida como empresa cotizada de EIDF. Se incorpora al BM Growth el 7 de julio de 2021. 7 de julio de 2021. No lleva ni un año como empresa cotizada. Captan 12 millones de euros. La valoración de la compañía el día que sale al BM Growth es de 57 millones. Y el precio por acción de 4,20. Es decir, sale a 4,20 euros por acción. Si multiplicamos por el número de acciones, la capitalización de la compañía de referencia es 57 millones. Con esa valoración, captaron 12 millones. Como vemos, hoy una compañía pequeña dentro del sector de las energías renovables. Hoy, 6 de mayo de 2022. ¿Dónde está la cotización? Ahí la vemos. En 55,60. Lo hemos visto antes. ¿Cuál es la capitalización? Atentos, fans de las microcups, de verdad. Atentos a la capitalización. En menos de un año. ¿Dónde estará mañana? ¿Dónde estará en un mes? No se sabe. Ya hemos visto casos en empresas que han crecido muchísimo y que luego, bueno, pues lo normal es que caigan un poco, que dijeran esa subida. Pero es que mañana, a lo mejor está más arriba, dentro de un mes, a saber, y dentro de un año. Pero hoy, 6 de mayo de 2022, ¿dónde está la compañía? 55,60. 755 millones de euros de capitalización. 755 millones de euros de capitalización. ¿Cuál es la revalorización? No lleva ni un año, como digo. Menos de un año en el BMGruz. 1.224% multiplicado por 13 veces. Es que esto lo vemos en Estados Unidos o en otras compañías del mercado continuo, aunque sean pequeñas. Y hay veces que se les da mucho bombo. Y en este tipo de compañías, una compañía que pasa, como vemos, de 57 millones a 755 multiplicado por 13, pues bueno, ahí está. Ahí está y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué digo que la pueden echar como sea así? ¿Por qué decía al principio como sea así la van a echar? Como sea subiendo, como en la cotización. Porque hay un límite en el BMGruz que las compañías no pueden capitalizar con más de 1.000 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros de capitalización las echan. Evidentemente no es el día que toca los 1.000 millones. Tienen unos meses para estar cotizando por encima de esa capitalización y luego tienen un plazo para salir del BMGruz. ¿Qué significa salir del BMGruz en todas las que han salido? Dar el salto al mercado continuo, a la bolsa de los grandes, como si dijéramos. Pero el límite está en 1.000 millones. También hay que decir que no hace falta llegar a los 1.000 millones para salir del BMGruz y dar el salto al mercado continuo. De hecho, todas las que han dado el salto no lo han hecho superando el límite de capitalización. Puede ser el caso de Másmóvil, Greenergy, son compañías que no llegaron al límite de capitalización. Atris y voluntariamente, evidentemente cumpliendo los requisitos, dan el salto del BMGruz al mercado continuo. Pero si pasas de 2.000 millones durante unos meses, al final te echan. Te echan, oye, eres demasiado grande para el BMGruz, vete al mercado continuo. ¿Y cuál es el precio por acción? 73,64 en EIDF. Si llega 73,64, que todavía le queda, pero ojo a la evolución, 73,64, pues ya tocaría los 1.000 millones de capitalización con el número de acciones que tiene hoy. La compañía, si tuviera más, pues ese precio, por ampliación de capital o cualquier motivo, ese precio bajaría. Pero los 1.000 millones a día de hoy con el número de acciones 73,64. Ha multiplicado por 13 en menos de un año, por 13 en menos de un año, 1.224%, una revalorización del 1.224% de la acción. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis la evolución de la cotización, que prácticamente ha sido subir, subir, subir y no parar de subir. Este año ya un 177%. Bueno, ¿qué os parece EIDF? ¿Qué os parece en estos casos? Multiplicar por 13 es invertir en EIDF. Claro, no lo vas a coger todo el recorrido, pero a día de hoy, si estás en EIDF y en otras 12, y has entrado en el día de la incorporación, al precio de incorporación, puedes perder. El 100%, toda la inversión en 12, que todavía seguirías ganando dinero. Evidentemente, también no vamos a perder de 13. Si tienes la suerte de haber elegido EIDF, no vas a perder el 100% en las otras 12. Pero en menos de un año, multiplicado por 13. Bueno, espectacular. Lo quería comentar, nosotros no hemos tenido la suerte de estar en EIDF, a ver qué pasa mañana. Como siempre, esto no es ni un consejo, ni una recomendación de compra, ni de venta. Cada uno hacer vuestro propio análisis, pero, ojo, a día de hoy, la evolución de EIDF es espectacular. ¿Qué os parece EIDF? ¿Qué os parece el BME Growth? EIDF, invertir en este tipo de compañías, que es lo que hay. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero cuando son buenas, son muy buenas. Y te permite equivocarte en bastantes. Fuerza y ánimo, no queda otra. ¡Vamos!